hola muy buenos días amigos de práctica test nos encontramos hoy esta mañana para analizar el test diario ya vamos a analizar y responder el test del día de hoy doce de junio espero que todos se encuentren bien alexisana angélica gote diego edith eric isabel macarena mariela patricio paz silvana tomás buenos días a todos los que están ahí conectados saludos a todos ya vamos a comenzar entonces el video test del día de hoy vamos a exámenes cierto test licencia b iniciar los test y el test del día de hoy es el del doce del seis modo aprendizaje para ir corrigiendo inmediatamente voy a poner el zoom acá un poquito ahí sí dice la primera pregunta que deberé que deberá hacer un conductor al iniciar un viraje a la derecha que deberá ser un conductor al iniciar un viraje a la derecha alternativa a acercarse lo más posible a la izquierda alternativa b hacerlo desde la pista central y c colocarse tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada ya acá nos está preguntando qué tenemos que hacer nosotros para iniciar un viraje a la derecha nosotros siempre tenemos que marcar aparte de señalizar con nuestro con nuestras luces obviamente intermitentes vamos a marcar también nuestra intención de maniobra con nuestra posición entonces vamos a colocarnos como dice acá tan sea posible tan tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada la mayoría dice c buenos días Jacqueline se me dicen todos elizabeth erit paz patricio tomás dicen que es la c y es correcto vamos por la siguiente pregunta que son los puntos ciegos pregunta multi respuestas que son los puntos ciegos alternativa a son áreas del exterior del vehículo que no se ven al quedar nuestra visión bloqueada por la misma estructura de la carrocería b producto del bloqueo visual causado por los pilares del automóvil y c es el proceso a través del cual se elabora e interpreta la información de los estímulos para organizarla y darle sentido ya cuáles serían acá los puntos ciegos ya que son por ejemplo las partes del entorno que nosotros no podemos ver ya que se nos hace muy difícil ver a y b me dicen por ahí que dicen que son las áreas del exterior del automóvil que no se ven al quedar nuestra visión bloqueada por la estructura del vehículo o de la carrocería en este caso y b también producto del bloqueo visual causado por los pilares del automóvil ya acá me está hablando de otro de un proceso nada que ver con los puntos ciegos y es correcto a y b como dice ahí priscila patricio edith isabel paz tomás diego alexis dicen que era a y b vamos por la siguiente pregunta si enciendo el motor con el freno de mano opuesto que debería pasar eso es lo que me pregunta si enciendo el motor con el freno mano opuesto el auto no debe moverse p el auto se moverá pero se detendrá atrás unos metros y c el pedal de freno permitirá mover el vehículo a aquí me está hablando del freno de estacionamiento y ahora también llamado freno de mano que también puede estar también puede ser un un en algunos vehículos por ejemplo es un un cuarto pedal que puede estar un poquito más arriba que nosotros lo presionamos con el pie entonces no siempre es freno de mano yo prefiero llamarlo freno de estacionamiento ya qué pasa cuando está eh accionado el freno de estacionamiento a me dice patricio elisabeth edith isabel cote paz priscila diego tomás alexis dicen que la que el vehículo no debería moverse y es correcto para eso es el freno de mano es el inmovilizador del vehículo cuando éste está estacionado entonces no debería moverse vamos por la siguiente pregunta que dice usted se ha quedado detenido justo al medio de un cruce cerroviario con sistema automático de señales y barreras y no puede echar a andar el motor nuevamente la campanilla del cruce comienza a sonar qué debería hacer usted ahí vemos que el vehículo se quedó justo en medio cierto del cruce ferroviario y el vehículo ya no no puede echar a andar el motor y empieza a sonar la campanilla quiere decir que ya se está acercando el tren que deberíamos hacer a seguir intentando reiniciar la marcha del vehículo b correr por la vía para intentar avisar al maquinista c salir del vehículo y alejarse de él y de intentar despejar el cruce empujando su vehículo dice eric buenos días profesor les comento les quería comentar ayer aprobé la prueba teórica muchas gracias por sus clases recomiendo al cien por ciento práctica test felicitaciones eric felicitaciones y te deseo mucha suerte en tu nueva vida de conductor cierto pero que lo disfrutes y siempre con responsabilidad entonces la mayoría dice sea acá que hay que salir que en esta circunstancia dice que tenemos que salir del vehículo y alejarnos de él ya si el vehículo no parte cierto ya estamos ya está sonando la campanilla se está acercando el tren ya no nos queda más que salir del vehículo y alejarnos ya porque si nos quedamos ahí imagínense qué nos puede pasar siempre hay que priorizar la vida más que las cosas materiales la mayoría dice C Tomás Cote Alexis Paz Elizabeth Edith Priscila Patricio Isabel dicen que es la C marcamos y es correcto vamos por la pregunta cinco cuál de los siguientes grupos de conductores tiene mayores probabilidades de verse involucrado en un accidente de tránsito cuál de los siguientes grupos de conductores tiene mayores probabilidades de verse involucrado en un accidente de tránsito a los que tienen más de cincuenta y cinco b los que tienen entre treinta y seis y cuarenta y cinco c los que tienen entre cuarenta y seis y cincuenta y cinco y de los que tienen menos de veintinueve años de me dice Patricio Paz Priscila Diego Alexis Tomás Isabel dicen que es la D ya siempre hemos escuchado que los conductores jóvenes son los que se ven mayormente involucrados en más accidentes de tránsito siniestro ¿cierto? Entonces si vemos acá sería los que tienen menos de veintinueve años como dicen ustedes de dieciocho a veintinueve entonces corregimos y es correcto si al circular por una carretera usted se encuentra con placas de hielo en la calzada ¿es conveniente? Alternativa A no frenar ni acelerar y conducir con suavidad B acelerar para evitar el patinaje C llevar el pedal del freno ligeramente presionado para que en caso de necesidad la frenada sea más rápida y D acelerar para salir lo más pronto posible del peligro dice Paulina buenos días buenos días Paulina Edith dice que su vecino trató hasta el último y lamentablemente falleció empujando el auto chuta que lamentable por eso acá nos enseñan que nosotros tenemos que priorizar la vida ¿cierto? Ya si vemos que viene el tren ya se bajaron las barreras está sonando la la campanilla deberíamos bajarnos del vehículo acá dicen que es la A que con que si al circular por carretera usted se encuentra con placas de hielo en la calzada es conveniente A me dicen por ahí Paulina Cote Priscila no acelerar ni frenar conducir con suavidad ya dicen que es la A con placas de hielo es lo más conveniente ¿cierto? Porque si yo acelero más me va a patinar el auto ya que dice acelerar para evitar el patinaje y esto es falso ya si yo voy frenando también me puede patinar el vehículo tampoco voy a acelerar para salir lo más pronto si yo acelero voy a van a girar más rápido las ruedas cierto y me va a patinar en esta situación entonces ahí tenemos que tratar de llevar una velocidad constante y evitar frenar y acelerar conducir lo más suave posible vamos por la pregunta 7 el grupo etario de mayor accidentabilidad son los adultos entre 40 y 49 los jóvenes entre 18 y 29 los adultos mayores entre 60 y 80 ya es muy muy parecida a la pregunta que vimos hace un rato como dijimos que son los conductores jóvenes entre 18 y 29 años son los que están más propensos a sufrir siniestro ¿cierto? está súper fácil esta parte que la habíamos visto recién y es correcto 8 de las siguientes características ¿cuál de ellas corresponde a un mal conductor? a conducir a la defensiva b conducir permanentemente apurado c ser amable y considerado con todos los usuarios de las vías y d poseer un alto grado de conocimiento de la normativa de tránsito ¿ya? ¿cuál de estas corresponde a un mal conductor? b dice paulina edith paz patricio priscila isabel cote johnny dicen que es la b conducir permanente apurado permanentemente apurado eso sería una característica de un mal conductor ¿cierto? porque si yo conduzco apurado obviamente no voy a respetar muchas cosas no voy a ser amable al conducir no voy a conducir a la defensiva ¿ya? entonces sería claro conducir conducir permanentemente apurado o exaltado sería una característica de un mal conductor corregimos y es correcto vamos por la siguiente el neumático seguro es un neumático cuyos surcos son a inferiores a 1.6 milímetros b no están llenos de barro u otros materiales y c miden des mm o milímetros de profundidad ¿ya? acá por ejemplo la norma dice que el mínimo el mínimo de un neumático de la medida de los surcos tiene que ser de 1.6 milímetros ese sería el mínimo pero lo recomendado ¿ya? uno es el mínimo y el otro lo recomendado ¿cierto? y como dice acá Edith Paulina Alexis Priscila Tomás Isabel Patricio lo recomendado son 3 milímetros de profundidad ¿ya? eso sería lo más seguro corregimos y es correcto ya esta pregunta también le puede aparecer así como preguntando al neumático ¿cuál es el mínimo de los surcos en un neumático? y el mínimo sería 1.6 10. Marque la afirmación falsa con respecto a una frenada de emergencia a evitar pisar y soltar el freno de forma sucesiva esta acción prolonga mucho la distancia de frenado y el balanceo de masas puede conllevar la pérdida de control del vehículo b hay que dirigir la vista hacia un espacio libre o hacia la vía de escape sin mirar el obstáculo c pisar suavemente el freno y d si las ruedas se bloquean carencia o falla del sistema ABS disminuir la presión sobre el pedal hasta que vuelvan a girar ya eso quiere decir que por ejemplo si yo no tengo ABS o falla el sistema de ABS yo freno y siento que mis ruedas se bloquearon suelto un poco el freno y vuelvo a frenar ¿ya? ¿cuál sería acá la alternativa falsa con respecto a una frenada de emergencia? ¿ya? dice C, D, Alexis, Macarena, Paulina, Patricio dicen C que es la pisar el freno suavemente eso sería una afirmación falsa respecto a una frenada de emergencia ¿cierto? y en este caso es lógico ¿cierto? yo cuando voy a frenar de emergencia no voy a pisar el freno suavemente corregimos y es correcto vamos por la siguiente 11 usted acaba de conducir a través de una calle inundada ¿qué es lo primero que debería hacer? A, detenerse y secar sus frenos B, activar su limpia parabrisas C, detenerse y revisar sus neumáticos y D, checar sus frenos y secarlos ¿ya? yo no me voy a, no necesito detenerme para secar los frenos ¿ya? tampoco va a ser lo primero que voy a hacer activar el limpia parabrisas si está lloviendo por ejemplo el limpia parabrisas debería estar activado ¿ya? detener y revisar sus neumáticos tampoco es necesario ¿cierto? a menos que yo haya sentido que que pasé por algo que se me reventó un neumático y lo que tenemos que hacer es checar sus frenos y secarlos ¿cómo lo secamos? bombeando levemente el pedal de a poco chequeando si es que el freno está funcionando o no y lo vamos secando de a poquito entonces como la mayoría dice acá Priscila, Alexis, Paulina, Elizabeth, Paz, Magarena, Edith, Alexis sería la D, checar sus frenos y secarlos lo dijimos y es la correcta 12, las luces de frenos traseras deben ser A de color blanco B de color amarillo y C de color rojo ¿ya? de qué color tienen que ser las luces de frenos traseras que son tres dos laterales y la tercera luz de freno son como muestra la imagen ahí como la mayoría me dice de color rojo ¿cierto? los intermitentes por ejemplo pueden ser rojos o amarillos la luz de freno tiene que ser solamente roja vamos por la siguiente pregunta dice al estar estacionado ¿qué debería hacer usted justo antes de poner su vehículo en movimiento? ¿ya? al estar estacionado ¿qué debería hacer usted justo antes de poner su vehículo en movimiento? A mirar a su alrededor y chequear sus puntos fregos ciegos disculpen B seleccionar bien la primera marcha y C ajustar solo los espejos ya que es lo que deberíamos hacer nosotros al estar estacionados y poner en marcha nuestro movimiento sería en este caso como dice la mayoría acá Tomás, Priscila, Alexis, Diego, Paulina, Silvana, Johnny, Patricio, Macarena que sería mirar a su alrededor y checar sus puntos ciegos ¿cierto? Nosotros tenemos que mirar por los espejos, mirar por encima de nuestro hombro, girar la cabeza si es necesario antes de ponernos en marcha, checar los puntos ciegos y recién ingresar a la circulación. Prende sería la A. Como la mayoría dice ahí, corregimos y es correcto. Pregunta número catorce, si no hay señal de demarcación que prohíba el estacionamiento, ¿a qué distancia mínima de una señal de parada de locomoción colectiva puedo estacionar, puede estacionar un conductor? Ya si no hay ninguna demarcación, ¿a qué distancia mínima de una parada de locomoción colectiva debo estacionar el auto? ¿10 metros, 20 metros o 15 metros? Tomás me dice la C, Patricio dice B, Alexis dice B, Paulina también dice B, Edith dice 20, Isabel dice B, dicen que la mayoría me dice que son 20 metros ¿cierto? De una parada de locomoción colectiva. Y es correcto, ya son 20 metros de una parada de locomoción colectiva, esas son distancias que se tienen que atender porque varían mucho, ya varían mucho esas distancias, por ejemplo, de un grifo, de una esquina, de una señal pare, de una, de un cruce ferro aviario, entonces son, pero justamente de un, de una, de distancia, de una parada de locomoción colectiva son 20 metros. 15. Un conductor va por una calle de doble sentido tránsito, donde se ubica para virar a la izquierda. Un conductor va por una calle de doble sentido tránsito, donde se ubica para virar a la izquierda. Alternativa A, a la derecha de la línea del centro de calzada, B, al centro de la pista donde va transitando, y C, a la izquierda de la línea del centro de calzada. Ya, si yo voy a virar a la izquierda en una vía de doble sentido tránsito, donde debo situarme en este caso, dice A, a la derecha del centro, de la, de la línea del centro de la calzada, sería justamente donde está el vehículo rojo, al centro de la pista donde yo voy transitando, obviamente, si yo voy al centro, como el auto azul, no estoy marcando ninguna, ninguna, no estoy dando ninguna señal con mi posición, ¿cierto? Y si yo me pongo a la izquierda de la línea del centro de la calzada, estaría contra el tránsito, estaría acá, en este lado. Entonces, la respuesta correcta es la A, a la derecha de la línea del centro de calzada. Corregimos y es correcto. Dice también acá la 16, ¿cuál es la segunda función favorable de los frenos ABS? La segunda función favorable, no bloquear las ruedas, permitir que el conductor mantenga el control de la dirección y frenos más suaves. ¿Ya? No bloquear las ruedas sería la primera función favorable, ¿cierto? Como dice ahí Silvana, Macarena, Alexis, Paz, Johnny, Elizabeth, Priscila, Tomás, que es la B, permitir que el conductor mantenga el control de la dirección, ¿cierto? Porque al no bloquearse las ruedas, al no patinar mis ruedas con el frenado, voy a tener control de la dirección. Cuando se me bloquean las ruedas, cuando yo voy frenando, pierdo el control de la dirección, giro el volante y el volante, y el vehículo sigue avanzando en forma recta. Corregimos y es correcto. ¿Qué es lo que debería hacer un conductor antes de poner en movimiento su vehículo? ¿Qué es lo que debería hacer un conductor antes de poner en movimiento su vehículo? Alternativa A, retirar el freno de estacionamiento. B, mirar a su alrededor y checar los puntos ciegos. C, fijar si tiene suficiente combustible para llegar a destino. ¿Ya? Esta pregunta es muy parecida a la que vimos hace un rato, solamente está formulada de distinta manera, se usa mucho esto en la municipalidad para para que nosotros leamos, ¿cierto? Comprendamos lo que estamos leyendo, leamos las alternativas y pensemos bien cuál es la pregunta, la respuesta correcta. Y sería la misma respuesta obviamente, como ahí dicen la mayoría, mirar a su alrededor y checar sus puntos ciegos. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros antes de poner en movimiento nuestro vehículo, checar nuestros puntos ciegos. Y es correcto. Dieciocho. ¿Por qué no se debe desenganchar el motor de un vehículo al ir conduciendo? A, porque produce vibraciones en un vehículo. B, porque imposibilita el frenado de motor. Y C, porque provoca la detención. ¿Ya? ¿Por qué no debo desenganchar el motor de un vehículo al ir conduciendo? Que es, por ejemplo, poner el neutro. Eso significa desenganchar. ¿Ya? O simplemente pisar el embrague. Y mantenerlo pisado, ¿cierto? Ir circulando con el embrague pisado es como ir en neutro también. También va el vehículo desenganchado. La mayoría me dice, ve ahí, Paz, Eric, Isabel, Priscila, Patricio, Silvana, Jote, Alexis. Dicen que es la B. Porque imposibilita el frenado de motor, ¿cierto? Vamos, no vamos a tener esa retención que nos da el motor y el vehículo obviamente va a ir a vela, por así decirlo, y vamos, vamos a perder esa retención, ese frenado, y va a ser más difícil detener el vehículo. Corregimos y es correcto. Diecinueve. Paso de peatones. Es faja de marcado y imaginaria destinada al tránsito de una fila de vehículos. B. Centra de seguridad en la calzada señalizada conforme al reglamento, incluso regulados no demarcados, corresponderá a una faja formada por la prolongación imaginaria de las aceras. C. La senda formada por la prolongación de las líneas de detención. Y D. La senda de seguridad formada por la prolongación imaginaria o demarcada de las aceras. ¿Cuál sería la definición de paso peatonal? Ya, la definición de paso peatonal. Faja de marcada o o imaginaria destinada al tránsito de una fila de vehículos. Esa sería la la definición de pista de de circulación, ¿cierto? No sería paso peatonal. Dice, la senda formada por la prolongación de las líneas de detención. Tampoco. Yo les digo, les digo al tiro que ni la A ni la C son correctas. C. Me decían, me decían por ahí buena pregunta, dice Diego. B. Dice Angélica. Marino dice B. La mayoría dice que es la B. Senda de seguridad en la calzada, o sea, en la calle, señalizada conforme al reglamento, en cruces regulados no demarcados, corresponderá a la franja formada por la prolongación imaginaria de las aceras. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en un cruce regulado, por ejemplo, en un cruce con un semáforo, y si no hay demarcaciones, va a corresponder a la prolongación de las aceras o veredas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay pasos peatonales en la esquina. Estén o no estén demarcados. ¿Ya? Entonces, la definición de paso peatonal sería esta. Senda de seguridad en la calzada, señalizada conforme al reglamento, en cruces regulados no demarcados, corresponderá a la franja formada por la prolongación imaginaria de las aceras. ¿Ya? Por ejemplo, en cruces regulados muchas veces no se ve este tipo de paso de cebra. Ya se ven dos líneas horizontales, ¿cierto? Paralelas solamente. Esto se ve más que nada a mitad de cuadra, por ejemplo, en se ve en cruces, más que nada en cruces no regulados, en cruces donde no hay semáforo, se ve este tipo de paso peatonal, el tipo cebra. En los cruces regulados, donde tenemos un semáforo, como les decía, tenemos dos líneas paralelas. Dice Diego, ¿qué dificultad tiene esta pregunta? No sé a qué se refiere con qué dificultad tiene esta pregunta, pero no sé, a lo mejor me pregunta si es una pregunta doble puntaje. No, no sería una pregunta doble puntaje. Y es correcta. Esta es la definición de paso de peatones. Siguiente. En un neumático con la inscripción lateral 17570R13, ¿qué significa el número 175? El límite máximo de velocidad que puede alcanzar el neumático. B, el ancho del neumático. C, el radio exterior del neumático. Y D, el diámetro interior del neumático. ¿Ya? ¿Qué significaría entonces en esta demarcación del neumático? En la sigla 195. ¿Ya? B, me dice Isabel, Edith, Silvana, Alexis, Paulina, el ancho, me dice Alexis. ¿Ya? B. Jacqueline me dice que en esa no entendí nada. Me imagino la del neumático, ¿cierto? Ya. En un neumático con la inscripción lateral ciento setenta y cinco setenta y trece. ¿Qué es? ¿Qué significa el número ciento setenta y cinco? O sea, el primer dígito. ¿Ya? El primer dígito, en este caso, del neumático, nosotros siempre en el neumático tenemos para saber qué medida es, tenemos que buscar esta sigla. Una sigla que tiene una que tiene tres dígitos. ¿Ya? Ciento. En este caso tiene ciento setenta y cinco setenta trece. ¿Qué significa ciento setenta y cinco? Es el ancho del neumático, el ancho de la zona de rodadura, o sea, la parte de acá. ¿Ya? El ancho del neumático, el ancho total de la zona de rodadura. La siguiente sigla, o el siguiente dígito, significa el alto del neumático. ¿Ya? El alto del neumático significa que el setenta, setenta, es el setenta por ciento del ancho de rodadura. ¿Ya? O sea, el ancho de rodadura serían ciento setenta y cinco milímetros, sería el alto, sería el setenta por ciento de. ¿Ya? Que vendrían siendo como cien, como cien milímetros. ¿Ya? Entonces, tienen que aprenderse esto mejor. La primera es el ancho de rodadura, la segunda es el alto, R es, significa radial, que es la construcción del neumático, que es construcción radial, y trece es el aro, ¿Ya? El aro neumático. Quiere decir el diámetro interior. ¿Ya? Eso quiere decir. Entonces, ancho, alto, y aro del neumático. Eso tienen que tenerlo súper claro, porque le pueden aparecer preguntas, también le puede aparecer qué significa la, el, el dígito central, ¿Cierto? Setenta, tienen que saber qué es el alto. En porcentaje a esto. Espero que le haya quedado claro. El neumático tiene muchos números, ¿Cierto? Pero estos son los más importantes. Ya después vienen otros números que tiene una cicla, por ejemplo, que dice, que es como un código para saber cuánta velocidad puede andar el neumático, ¿Cierto? Tiene otro más que dice cuánto es el peso máximo del neumático, pero ustedes tienen que aprenderse esto. ¿Ya? Porque en vehículos particulares tampoco es tanto lo que va a variar en velocidad o en peso. Ya tampoco ustedes si van en un vehículo particular no lo usan para carga, ¿Cierto? Ni tampoco para carrera, tampoco van a andar a dos cientos kilómetros por hora en un vehículo eh particular. Entonces estas son las tres ciclas que se tienen que aprender, los tres dígitos. ¿Ya? Corregimos y por supuestamente es correcto. Vamos por la siguiente. Si su vehículo dispone de airbag, tiene que usar también el cinturón de seguridad. Alternativa A. Sí, puesto que están diseñados para funcionar de forma complementaria al cinturón. No, no es necesario llevar el cinturón de seguridad cuando el vehículo dispone de airbag. Y C. Dice solo en carreteras rurales. Ah, siempre. Sí, puesto que está diseñado para funcionar de forma complementaria al cinturón. ¿Ya? Correcto. Tengo una pregunta acá. Alguien me hizo una pregunta. Dice profe, ¿Cómo sé cuánto aire se pone el neumático? Ya, eso va a variar, ¿Cierto? Según el neumático, según el aro, según el perfil del neumático. Usted, si abre la puerta del conductor de su vehículo, en el costado, ¿Cierto? En el pilar, va a haber una etiqueta. ¿Ya? En esa etiqueta, revise. Va a haber una parte donde diga PCI. No sé, 30 PCI, 32 PCI, 33 PCI. ¿Ya? Ahí es donde el fabricante recomienda cuánto es lo que tiene que poner de aire a su neumático. ¿Ya? Revise. Todos los autos deberían tenerlo. ¿Ya? Todos los autos deberían tener esa etiqueta y con eso usted se guía y sabe más o menos cuánto aire poner a su neumático. Veintidós. ¿El encendido de las luces del vehículo tiene como objetivo? Pregunta multirrespuesta. ¿El encendido de las luces del vehículo tiene como objetivo? A. Aumentar la visibilidad durante una zona oscura. B. Poder ver y ser visto. Y C. Evitar una infracción. ¿Ya? ¿Para qué enciendo las luces yo? A y B me dicen algunos. A, B y C. A, B y C todas. Todas me dice Paulina, Alexis, Diego, Isabel. Marino dice A. ¿Ya? Todas me dice Silvana. Entonces, obviamente, ¿para qué encendemos las luces? Para aumentar la visibilidad durante una zona oscura, ¿cierto? De noche o en un túnel. Para poder ver y ser visto también, ¿cierto? Y sería también para evitar una infracción. ¿Ya? Porque si yo no uso mis luces, me pueden infraccionar. Sobre todo en autopista ahora, las nuevas leyes, si no usamos las luces en autopista, las luces bajas, nos pueden pasar una infracción. Se puso de modo un tiempo que hay en Panamericana, sacaban fotos, y después te llegaba una multa a la casa, por ir con las luces apagadas durante el día en autopista. ¿Ya? Entonces las vamos a marcar todas y corregimos. En este caso serían todas correctas. ¿Ya? Nosotros encendemos la luz obviamente para aumentar la visibilidad durante zona oscura, ya sean túneles de noche, ¿cierto? Para poder ver y ser visto, y también evitamos una infracción al encenderlas. Veintitrés. ¿Qué debería hacer usted para corregir un coletazo de las ruedas traseras? ¿Qué deberíamos hacer nosotros para corregir un coletazo de las ruedas traseras? Cuando las ruedas traseras se nos van hacia uno de los dos costados, o la cola del auto se nos va hacia uno de los dos costados. ¿Qué debemos hacer? No girar el volante del vehículo para nada, girar el volante hacia el lado opuesto, el coletazo, aplicar su freno de mano, y girar el volante hacia el lado que se desplaza la cola del vehículo. ¿Ya? Si yo no giro el volante no voy a corregir el coletazo, ¿cierto? Si giro el volante hacia el lado opuesto del coletazo, imagínese, si las ruedas me van hacia la derecha y yo giro hacia la izquierda, voy a hacer un trompo con el vehículo, voy a empezar a girar, ¿cierto? Va a ser más peligroso incluso. Tampoco voy a aplicar el freno de mano porque voy a frenar las ruedas traseras y voy a aumentar el coletazo. En este caso tendremos que girar el volante suavemente hacia el lado opuesto, ¿ya? O sea, disculpen, hacia el mismo lado, hacia el mismo lado donde tenemos el coletazo. Si las ruedas se me están yendo hacia la derecha, giro levemente hacia la derecha, ¿ya? Y ahí con esa, de esa manera yo corrijo el coletazo. Como dice ahí Macarena, Norma, Marino, Johnny, Isabel, Paulina, sería la D, ya giro hacia el mismo lado que se desplaza la cola del vehículo. Corrijo y es correcta. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? Los conductores más viejos tienen menos accidentes. B, la baja velocidad es más importante que otras variables en un accidente. Y C, los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con mayor rapidez. ¿Cuál sería falsa acá? La afirmación sería falsa, que los conductores viejos tienen menos accidentes. La baja velocidad es más importante que otras variables en un accidente. Y C, que los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con mayor rapidez. C, me dice ahí, Elizabeth, o sea, Isabel, Norma, Priscila, Cote, Alexis, Paz, dicen que es la C. Esta sería falsa, que los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con mayor rapidez. ¿Ya? Entonces, esa sería la falsa. Corregimos y es correcto. Los conductores experimentados tienen mayor, mejores reacciones, ¿cierto? Reaccionan con mayor rapidez en situaciones complejas. Ya, no los conductores jóvenes. Veinticinco. ¿Qué indican las tallas reflectivas de color amarillo? Ya, ¿qué indican las tallas reflectivas de color amarillo? A, las tallas amarillas indican que una línea no debe ser cruzada. Eso es usualmente en el filo izquierdo de la calzada, pero a veces se usan en ambos lados de una marca de Chevron en una unión o división de caminos. B, las tallas amarillas indican la ubicación del eje de la vía de doble tránsito, usadas para reforzar la demarcación horizontal. Estas deben ser bidireccionales para un mayor efecto. Y C, las tallas amarillas indican un borde de calzada que puede ser cruzado junto con las marcas de filo o en un carril de aceleración o desaceleración o al filo de una zona de descanso. Ah, dice Priscila, Paz, Marino, Edith, Isabel, ya dicen que es la A, ya, que las tallas amarillas indican que una línea no debe ser cruzada. Es usualmente en el filo izquierdo de la calzada, pero a veces se usan en ambos lados de una marca de Chevron en un en una unión o división de caminos. Ah, dice la mayoría. A ver, veamos la pista. Dice la pista, indican la ubicación del eje en la vía. Por ejemplo, las marcas amarillas serían más que nada para reforzar, ya, y deben ser bidireccionales para un mayor para un mayor efecto. Ya, por ejemplo, las tallas amarillas indican una línea que no debe ser cruzada. Esta sería la la A sería de tachas rojas. Ya, las tachas rojas son las que indican que no debe ser cruzada una línea. Ya, las tachas siempre el rojo es prohibición, el amarillo es precaución, ¿cierto? Entonces, en este caso, la respuesta correcta. Bueno, yo hace tiempo que no veía esta pregunta, pero si ustedes me preguntan a mí, ya, yo diría que la alternativa B es la correcta. Ya, si me preguntan a mí, hace tiempo que no veía esta pregunta yo. Así que, tampoco de repente la memoria me puede fallar. Pero, si usted, si analizamos bien lo que dice, que indican las tachas reflectivas de color amarilla, ahí con reflectiva me están de una pista. ¿Ya? Y acá dice, estas deben ser bidireccionales para un mayor efecto. ¿Qué quiere decir? Que son reflectantes, que son para, para prevenir, para que yo las vea, ¿cierto? Como les decía, las tachas rojas serían las que prohíben. Entonces, la A yo la descartaría. ¿Ya? Vamos leyendo la B, yo creo que es la B. Y la C dice, las tachas amarillas indican un borde de calzada que puede ser cruzado. ¿Ya? Esa sería de tachas blancas. A, tachas rojas. B, tachas blancas. Entonces, si me preguntan a mí. Claro, es que dice tachas amarillas porque está, ¿cuál sería la verdadera? Está preguntando acá, ¿cuál sería la verdadera? Todas dicen tachas amarillas. Pero la, la, la descripción de la, de la pregunta A es de tachas rojas. Y de la pregunta, de la respuesta C es la descripción de tachas blancas. Entonces, yo les digo que es la B. Después de la explicación, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál marcamos? La B, ¿cierto? La B me dice Paulina, Tomás dice la B. Sí, la B me dice Alexis. Marcamos la B entonces, corregimos y es correcta. Ya, veamos la explicación. Dice, las tachas reflectivas de color amarillo indican la ubicación del eje de la vía de doble tránsito. Estas, además, serán bidireccionales para un mayor efecto. Las tachas, a ver, déjenme correr aquí un poquito que no alcanzo a leer. Las tachas conocidas como ojos de gato por su capacidad de retro reflectancia en la oscuridad son elementos que refuerzan la demarcación horizontal. Las tachas son especialmente apropiadas en la noche y en situaciones de lluvia o neblina. Es decir, cuando no hay una buena visibilidad de la demarcación horizontal, ya sea en ciudad o carretera. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Como les decía yo, amarillo sería precaución siempre. ¿Ya? No prohibición, ni autorización. ¿Ya? Amarillo siempre es precaución. En tachas, las tachas rojas me indican que no puedo cruzar. Las tachas blancas que sí puedo cruzar y las amarillas me indicarían una precaución. Estarían para prevenir. ¿Ya? Y son, como son reflectantes mayormente, son bidireccionales. Dice, ¿En qué caso se ven esas tachas amarillas? En mi caso nunca he visto, vivo en ciudad. Claro, se ven más en vías rurales. Porque como habla acá de poca visibilidad, por ejemplo, se ven más en vías rurales. Como se ve aquí también en la imagen, es una vía totalmente rural, sin iluminación. Entonces estas tachas amarillas, como las luces reflejan el piso, van a ser reflectantes en la noche. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. Una pregunta bien difícil. Yo, por lo menos, no la veía hace rato. ¿Ya? Hace rato, porque ustedes comprenderán que son muchas preguntas. Son más de mil quinientas preguntas que tenemos acá. Entonces, hay preguntas, obviamente, y tengo que pensar bien y analizar bien la respuesta. ¿Ya? Espero que le haya servido este análisis de esa pregunta, ¿cierto? Vamos por la siguiente. Ley Emilia. Se estableció como delito. Delito con la ley Emilia. Conductores que se fugan del lugar del accidente. Conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcohotez o alcoholemia. Lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad. O de todas las mencionadas. ¿Qué vino a reforzar la ley Emilia? Diego dice, ¿Por qué se llama la ley Emilia? Ya mucha gente siempre me pregunta, me hacen esa pregunta. Es porque creo que en el año dos mil doce, una niña que falleció por un accidente en el cual estaba involucrado una persona que estaba en estado de ebriedad, chocó a su, al, al, bueno, la niña iba en el en el sistema de retención infantil, en el asiento trasero, como corresponde, era un city garcy el vehículo, y un conductor ebrio en estado de ebriedad, la chocó al padre por atrás, ¿Cierto? Por, por alcance, porque se quedó prácticamente dormido de lo ebrio que iba, y falleció la niña tristemente. Ya, su papá obviamente hicieron algunas campañas para poder reforzar esta ley y por eso, por eso le pusieron, le pusieron su nombre, ya, como, con honor a esta niña que falleció, ya, y esta ley vino a qué? Aquí vino esta ley a reforzar la ley de tolerancia cero, y ¿Qué quiso decir? ¿Qué reforzó esta ley? Que a los conductores que se fugan del lugar, sin, del accidente, sin prestar ayuda, ya esto es considerado como delito, ¿Cierto? Conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcoceso de alcoholemia, también, es un delito, ¿Cierto? Lesionar gravemente provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad, obviamente, también es un delito, y todo esto conlleva penas de cárcel efectiva. Entonces, en este caso, serían todas las mencionadas, como dicen por ahí, la mayoría, de. Gracias, profe, dice Diego, por la explicación. De nada, Diego, para eso estamos. Cualquier, cualquier pregunta, la idea es que la hagan, ya, para que no se queden con la duda. Sí, me dice, Isabel, dice, y que solo se aplica para estado de ebriedad. Exactamente, la ley Emilia solo se aplica en estado de ebriedad, no bajo la influencia del alcohol. Veintisiete. ¿Cuáles son las dos causas más comunes de que un vehículo resbale cuando hay agua en la calzada? A. Frenos en mal estado y neumáticos desgastados. B. Frenos en mal estado y exceso de velocidad en relación a las condiciones de la calzada. Y C. Neumáticos desgastados, exceso de velocidad y una relación a las condiciones, en relación a las condiciones de la calzada. ¿Cuál sería aquí, cuáles serían las dos causas más comunes de que un vehículo resbale cuando hay agua en la calzada? C. Dice, Paz, Alexis, Paulina, Johnny, Cote, Macarena dicen que es la C, Marino dice que es la A, C dice Norma, Patricio. ¿Ya? ¿Cuáles serían las dos causas más comunes de que un vehículo resbale cuando hay agua en la calzada? Serían en este caso los neumáticos desgastados y exceso de velocidad en relación a las condiciones de la calzada. ¿Ya? El exceso de velocidad es clave en esto. Cuando la cuando hay agua, por ejemplo, tenemos que bajar la velocidad, tenemos que aumentar la distancia de seguridad. Entonces sería la C, como dice la mayoría. Neumáticos desgastados y exceso de velocidad en relación a las condiciones de la calzada. Veintiocho. Un ralentí demasiado alto provoca una mayor potencia, menor consumo de aceite y un mayor consumo de combustible. Un ralentí demasiado alto significa que el motor está girando más vueltas de lo que corresponde, ¿Cierto? O sea, está acelerado por así decirlo. Está revolucionado. ¿Qué pasa con eso? Que en estados de, por ejemplo, de de reposo el vehículo cuando paramos nosotros no estamos acelerando, si queda acelerado, si queda revolucionado, vamos a estar gastando más combustible, ¿Cierto? Entonces, como la mayoría dice ahí, es la C. Vamos por la siguiente, por andando un poquito. Veintinueve. En caso de accidente vehicular, el seguro obligatorio de accidentes personales cubre los daños de los vehículos involucrados. Es una pregunta. A. Sí, hasta un veinticinco por ciento de los daños, siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial. B. Sí, hasta un cincuenta por ciento de los daños, siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana. Y C. No, pues solo ampara los riesgos de muerte y lesiones de las personas a consecuencia del accidente. Ya, el seguro de accidentes personales, más conocido como SOAP, no cubre daños. Ya, solamente lesiones, obviamente, y muerte a las personas. Obviamente cualquier persona que se vea involucrada en un accidente en el cual haya se vea involucrado el vehículo asegurado, ¿cierto? Marcamos la C y vamos a la siguiente. Claro, dice Alexis, por eso no asegura el auto, por eso existen los seguros, los seguros automotrices, ¿cierto? Esos son distintos. Treinta, ¿qué significa esta señal? Más adelante, calzada resbaladiza. B. Más adelante, zona de rumbe. Y C. Más adelante, vía con gravilla. ¿Qué significaría esta señal de advertencia de peligro? Amarilla que vemos acá. ¿Ya? C me dice Johnny, Marino, Paulina, Patricio, me dicen que es la C. Edith, Silvana. Más adelante, vía con gravilla, o piedra, por ejemplo, piedra suelta. Corregimos y es correcta. Treinta y uno. ¿Es esencial controlar la presión del aire de los neumáticos durante los días de lluvia? ¿Verdadero o falso? ¿Ya? ¿Es esencial controlar la presión del aire de los neumáticos durante los días de lluvia? A. Verdadero. B. Falso. A. Me dice la mayoría ahí, Norma, Paulina, que es verdadero. Claro, entonces en los días de lluvia vamos a tener menor adherencia del neumático con la calzada, ¿cierto? Entonces tenemos que controlar sí o sí la presión de los neumáticos para mejorar esto. Entonces la A sería la correcta. Treinta y dos. ¿En cuál de estos lugares, entre otros, usted no deberá estacionar? Pregunta multirespuesta. ¿En cuál de estos lugares, entre otros, usted no deberá estacionar? A. A menos de veinte metros de una señal que indique parada de vehículos de locomoción colectiva. B. A menos de cinco metros de un grifo para incendios. C. Donde exista línea amarilla continua pintada a lo largo de la solera. Y D. A menos de diez metros de una esquina. Todas, dice Diego. Patricia U. Dice todas. Paulina dice que son todas. Priscila. Todas. Marcamos todas entonces y es correcta. Ya todas, en todos estos lugares, entre otros, no debería estacionar. ¿Cierto? Vamos con la siguiente. El efecto después de fumar pasta base es rápido e intenso. Aparecerá en un lapso de segundos y dura algunos minutos. A. Verdadero. B. Falso. Ya esta afirmación respecto a la pasta base sería verdadero o falso. A. Me dicen por ahí Silvana. Paz dice que es la A. Patricia. Imagino que mucha gente se puede equivocar en esta porque no tenemos por qué saber los efectos, obviamente, de la pasta base, pero sí en el libro el conductor aparece. ¿Ya? Aparecen los efectos de la droga. B. Dice Marino. Patricio. Macarena. B. Que es verdadero. ¿Ya? La mayoría dice que es la B. Vamos a llegar por la B. Y es correcta. En este caso, los efectos después de fumar pasta base serían rápidos e intensos. Aparecen en un lapso de segundos y duran algunos minutos. Claro, dice Diego, si no soy consumidor no debería saber esto, pero aparece en el libro del nuevo conductor, ¿Cierto? Entonces, muy probable que estas preguntas haga, siempre aparece una pregunta de drogas, ¿Cierto? También una de alcohol. Seguro acá en la, en el examen. Vamos por la pregunta treinta y cuatro. ¿En qué parte del túnel se puede hacer uso del aparato sonoro? ¿En qué, en qué parte del túnel se puede hacer uso del aparato sonoro? Ya, como bocinas, sirenas. A. A la entrada. B. En ninguna parte. B. C. A la salida. B. Dice la mayoría que en ninguna parte se puede hacer uso del aparato sonoro en un túnel y es correcto. Y vamos por la pregunta treinta y cinco y última. El cansancio es una importante, es una causa importante de accidentes de tránsito. A. Principalmente de los que se registran de noche. B. Principalmente de los que se registran en la ciudad. Y C. Principalmente de los que se registran en carreteras. ¿Ya? El cansancio, ¿Dónde sería una causa importante de accidentes de tránsito? En este caso, aparato sonoro podría ser una sirena, por ejemplo, ¿Ya? Una sirena es el aparato sonoro. La bocina también. A eso se refiere. La sirena, por ejemplo, la ambulancia, de carabineros, de bomberos. A. Dicen por ahí C. Está bien dividido. Que puede ser principalmente de los que se registran de noche y C. Principalmente de los que se registran en carretera. ya el cansancio más que nada se se ve eh la causa importante del accidente por cansancio se registra en carreteras porque es donde nosotros realizamos trayectos más largos. Gente que viene viajando de repente donde más se sufre el cansancio. Ya por ende principalmente sería de los que se registran en carreteras. En este caso sería la respuesta C la correcta. ¿Ya? Como veo que están bien divididos yo les doy la respuesta directamente. ¿Ya? Sería la respuesta C. La gente que viene conduciendo en carretera es la que está más propensa a sufrir cansancio. ¿Cierto? Corregimos y es correcto. Ya estaríamos terminando el test del día de hoy. Espero que les haya servido. Que hayan quedado con las dudas claras. Por ejemplo igual salieron una con una o dos preguntas más o menos complicadas hoy día. Ya espero que espero que hayan quedado claros con eso. Y a los que se equivocaron en esas preguntas hayan tomado pantallazos. Hayan anotado. ¿Ya? Así que nos estaríamos viendo. La de las tachas me dice Magdalena. Sí, estaba complicada la de las tachas. Ya yo no la había visto hace tiempo esa pregunta por eso tuve que empezar a analizar bien de poco qué es lo que me estaba preguntando. Ahí la dejo esa pregunta. La de las tachas reflectivas de color amarillo. Dice Patricio 10. Puede mostrar porfa la 10. Ahí está. Tomás me pregunta consulta. Consulta profe este test es como las preguntas que se atran en el examen. Sí, pueden aparecer este tipo de preguntas. Tienen que pensar que el banco de preguntas, el universo de preguntas, son como mil. ¿Ya? Entonces, es muy difícil que le aparezca este mismo examen, ¿cierto? Es muy difícil que de las probabilidades, son muchas probabilidades de preguntas que les pueden aparecer, entonces es bastante difícil que aparezca este mismo examen. ¿Ya? Pero sí pueden aparecer una que otra de estas preguntas, ¿cierto? Por eso es recomendable hacer muchos test. Siguen haciendo test, ya saben cómo ingresar, por ejemplo, para hacer el test del día. Ya les expliqué hace un rato, aquí en exámenes. Test, y pueden hacer el test del día, o simplemente pueden hacer el test por módulo, ¿cierto? Ustedes que tienen el premium pueden hacer el test por módulo, o simplemente pueden hacer test por municipalidad, o test difícil, test fácil. ¿Ya? Dice Diego, yo mañana presento mi segunda oportunidad, esperemos me salga mejor, la primera de treinta y tres, solo aprobé con treinta y dos. Vamos Diego, con todo. Ya tienes todo este día para estudiar. Aprovecha los ratos libres para seguir estudiando, entre más test, más preguntas vas a ver, si te equivocas en una en otra, recuerda que ya es probable que en esa no te vuelvas a equivocar, ¿cierto? Así que, suerte. Entonces nos estaríamos viendo en la siguiente clase, quédense para el módulo del día de hoy, que es conducción eficiente. ¿Ya? Nos vemos, que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!